Hoy, 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 y yo entrando en calor desde otra dimensión. La noche se presta, en mi cuarto una fiesta, yo la aprendí baby tú la maestra. Hoy vengo exótico igual que mi ritmo, pa' dirigirte esta orquesta. Así que dele y dele, que dele, tuyo conectado en otros niveles. Quiero tocarte y que te acelere, y fusionar nuestra piel. Le publica una foto y me etiqueta, siempre es sexy pa' que la vea yo. Anda firme que si, nunca, que no. Y me tienen chulao, medio loco. Hoy, 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 hoy. Y yo entrando en calor desde otra dimensión. Traigan más botellas, quiero emborracharme Esto es culpa de ella, esto es culpa de ella Ay, 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 tira atrás, tira atrás Yo no quiero volver pa' atrás Aunque veo esa tapa y me delata La cara que hago cuando ella pasa Y me coge sorpresa, vuelvo y me besa Tú y yo somos un dolor de cabeza Llegate a mi vida como el mejor regalo Y ahora solo somos dos malos, baby Por eso tomo pa' olvidarte Pero borracho empiezo a llamarte Eso que me diste a mí me gusta más A mí me gusta más, yeah Por eso tomo pa' olvidarte Pero borracho empiezo a llamarte Eso que me diste a mí me gusta más A mí me gusta más, yeah Ey, yo Ladies and gentlemen, left, left Right, right, left, left Ladies and gentlemen, left, left, right, right, left, left No es flow estelar, ella es presidente Nunca en la vida copiado es la gente Loca del coco, loca de la mente Siempre buena vibra, un buen ambiente Y talento de barrio Explotando el vecindario Baby, lo que controla ese horario Siempre mata taná, nunca piensa en lo que traga Venga en el aire Ponme la pista o un baile Vama a volar por los aires Para partirte en la calle Ella es pura cándela, Cyndela, Cyndela Lyft, Lyft, Lyft Pura cándela, Cyndela, Cyndela, Cyndela Lyft, Lyft, Lyft Pura cándela, Cyndela, Cyndela Lyft, Lyft, Lyft Pura cándela, Cyndela, Cyndela Lyft, Lyft México por dentro La ciudad en la quema Tiene talla propia No creo que es ajena En el mismo lugar Sigue en Cartagena Y es curso de avión en el Sena Lyft, Lyft Left, Left, Abstaining